Seguimos conociendo las historias de la población migrante en Costa Rica. Nuestra colega Alejandra Padilla nos cuenta sobre un grupo de teatro conformado por nicaragüenses y venezolanos que comparten sus historias a través de sus habilidades artísticas y puestas en escena. Jóvenes migrantes en Costa Rica, provenientes de Nicaragua y Venezuela, conformaron un grupo artístico de teatro para compartir la realidad política de sus países y sus luchas sociales. Nos juntamos no solo para poder conversar, no solo para bailar, sino también para plantear problemáticas, sino también para poder escucharnos y darnos apoyo. Creo que nos empezamos a juntar por una necesidad de dialogar, de chismear, como lo queramos decir, pero es un acto político el compartir las experiencias desde nuestras interseccionalidades. Frank Martínez es un nicaragüense exiliado en Costa Rica desde 2019, luego de que el régimen de Ortega y Murillo cancelara la personería jurídica en la fundación para la que trabajaba en Nicaragua. Para Martínez, este grupo se ha convertido en un espacio desde donde también se visibiliza a las poblaciones migrantes en Costa Rica. Un grupo de personas que están relacionadas a la arte, a la comunicación digital, al teatro, personas que también son migrantes y que también son personas costarricenses. Es bonito señalar esta parte porque son personas con una conciencia social, personas que también quieren apoyar a las comunidades migrantes. Compartir con personas que vienen fuera de este país es muy rico porque son otras historicidades, son otros conocimientos más fuertes, otras cargas históricas, ideológicas, nacionales, que son diferentes también a las mías que he compartido de ser costavicencio y de estar metido en este país prácticamente casi que antes de que nací. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. Este país necesita orden, orden y mano dura que solo esta familia le puede dar. El 10 de febrero de 2022 estrenaron el performance Aquí nada está normal, una obra que cuestiona la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua y que fue apoyada por la organización Centro Paz. Cuando pensamos en materializar este performance fue un poco contar la experiencia nicaragüense en el marco de la represión de la dictadura, pero contada de cuerpos disidentes, pero además sumando esta mezcla de nacionalidades. Que a través de nosotras, nosotros, nosotros, las personas exiliadas podemos posicionar aún más y visibilizar la violación de derechos humanos que se vive. Los jóvenes migrantes han encontrado en el arte una trinchera de lucha. En el caso de las personas nicaragüenses y venezolanas, tenemos puntos en común, ¿verdad? Somos personas que hemos movilizado en otros países porque se han instaurado dictaduras. Es una oportunidad de mostrar posiciones políticas desde un lugar que no sea el panfleto. Es una oportunidad de juntar diferentes disciplinas artísticas. Además, desde el arte luchan por el respeto a los derechos de la población migrante LGBTQ+, en Costa Rica. Es una apuesta política, tanto de involucrar la cultura y el arte para hacer incidencia, incidencia política, incidencia social, pero también darle ese, resaltar que también los cuerpos disidentes, LGBTQ+, también aportan a la construcción de un nuevo país. Que el arte es vida y el arte también politiza las problemáticas sociales y también te permite cultivar la memoria histórica. Y nos sentimos de verdad contentos, orgullosos, es la palabra precisa, contentos, orgullosos, porque hoy hemos demostrado, hemos ratificado nuestro amor. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.